señoras buenas tardes ya le he colocado el tul miren el tul primero y encima le he colocado la faldita recogida según la medida ya saben que la medida tiene uno 20 por 10 ya y el tul tiene 120 por 20 ya listo ya lo he colocado primero el tul encima le he puesto la faldita su vestidito y ahora ya tengo las manguitas listas pero primero voy a colocar ahora la alita también ya la hice miren ya está hecha ya hice un punto festó listo ahora lo único que me falta es colocar el hecho como yo tengo el otro con un corrito ahora le voy a poner solo pelito ya entonces primero va a poner el pelito y luego voy a colocar sus bracitos para que no se complique la vida entonces que he hecho yo agarro un cuaderno miren yo le he puesto no tengo lana estoy matizando la lana ya entonces le he dado vueltas ahora las vueltas es de acuerdo a su lana si ustedes le ponen lana este una lana delgadita tienen que dar más vueltas si yo le pongo si yo le pongo esta lanita esta de acá es así bien un pomponcita no me acuerdo como se llama ya entonces esta lanita entonces yo le he dado algo de 30 vueltas 30 vueltas entonces ya veo que está un poquito este ya ha hecho bulto entonces ya recién lo voy a sacar ya entonces de acuerdo ustedes le ponen las vueltas de acuerdo a su lana ya y le matizó con esta de acá que bueno vamos a ver cómo sale entonces que he hecho le doy las vueltas y ahora como es chiquita chico de madre entonces lo he cosido lo he cosido para antes de sacar lo he cosido con la aguja y hilo todo hasta acá está cosido ya lo he terminado de coser ahora lo voy a sacar lo voy a sacar como ya está cosido no se me va como cosa en una prenda igualito punto así puntada larga mamá ya punto atrás punto atrás así y ya está no pasa nada porque está cosido no se me va a salir nada ya miren aquí está cosido ahora qué voy a hacer este es la mitad lo voy a cortar aquí abajo para para abrir y poder colocar a la aladita ya voy a cortar ya le he cortado la parte de abajo una vez que cortar la parte de un lado del lado que me he cortado digo del lado que me he cosido es ahí donde lo corta entonces ahora qué hago esto está cosido ahora recién voy a la cap a la cabecita ya a la cabecita entonces se vuelve a atrás que son reflejos listo y ahí le voy a poner cerquillo pero con lo que me quede de acá y ya listo miren hasta acá atrás está lo que voy a hacer ahora también aquí aquí también lo voy a coser ahora lo voy a coser cabeza lana cabeza lana vamos a hacer de esta forma lo voy a coser esto me tiene que llegar hasta atrás justo no está llegando hasta atrás ya me está llegando hasta atrás listo hasta aquí miren atrás hasta atrás de la cabecina listo ahora qué voy a hacer voy a coser más o menos de ahí voy a coser igual metas listo entonces que estoy haciendo estoy cosiendo ahora estoy agarrando justo por donde he cosido estoy agarrando parte de la cabeza y lana para que no se mueva con una aguja grande ustedes van a coser hasta la parte de atrás y así ya no se mover miren aquí no se mueve después de esto ya lo voy a pegar listo señores miren ya terminé ya le puse los pelitos como les dije solamente que colocar el pelo y coser 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 hasta abajo ya y le echo las colitas los que quieren ya le van a hacer su gorrito en este caso yo ya tengo otra con pelito y le he puesto sus razoncitos le he puesto cerquillo y nada más y yo he colocado ya sus si quieren lo pegan o lo cosen yo lo he cosido y lo he pegado también pequeño refuerzo siempre ya y luego también he colocado ya para que agarra su sonar miren si no tienen estas cositas ustedes pueden armar así con pititas de una maderita o un cartón incluso un cartón grueso con un cuadradito donde entren con pititas lo pasan y pueden poner los cascabeles listo miren si no tienen también la librería venden estos retrasitos de aluminio y ustedes no se hacen y le ponen unos dos un cascabel miren yo lo he puesto acá es así que hace hace mucho y con unas pititas estas pititas son una pitita negrita ya está y lo pegan tengo una maderita y lo he pegado ahí está miren así está de ese huequito y luego eso lo he pegado al cuerpo y ya está el tul su saldita y listo ya y sus salditas ya está miren aquí le voy a colocar le voy a colocar si todavía me falta colocarle para su listón para jalar lo voy a colocar por eso es que todavía las salditas no las he pegado las he puesto nada más pero ya más ahí está solamente lo he puesto con ese alfiler porque quiero poner un listón un listón y quiero hacerle acá una como una oriola quiero hacerle ya para que sea más auténtica una oriola ya entonces ustedes también pueden hacer le ponen el listón y pueden hacerle una oriola acá porque es una angelita que está sueño navideña ya ustedes vean cómo quieren adornar que son creatividad de cada una y allá bueno pero así de esta forma estamos dando por acabado nuestro proyecto nuestro proyecto navideño ya listo señoras ahí mañana en el centro nos vemos y ahí vamos a trabajar ya otro proyecto no les doy ahorita el modelo ni nada porque no quiero que se les junten los trabajos mañana les muestro hoy día quiero que me acaben todo y mañana empezamos un nuevo proyecto listo señora nos vemos mañana y está fácil y fácil ya les dije las caritas si ustedes quieren pintado en el centro hay una señora que va es nuestra compañera de ustedes y ahí les puede pintar la carita ya 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 les empieza de pintar ya le tienen que pagar bueno el pago no es mono creo que está dos soles dos solcitos creo que está por la carita no me acuerdo ni y listo y ella les pinta y ya van que van a tener todo así bonito listo señoras si no también le pueden poner perlitas y ya está depende de ustedes listo señoras ya está acabadita prácticamente le falta el listón y una oriolita que lo voy a poner ya les mando después una foto ya mañana no tengo el alambito que quería ponerle ahorita no tengo entonces voy a buscar un alambito por arriba en mi almacén voy a buscar y le voy a poner un oriol y ya les mando una foto mañana listo señoras ahí nos queda mira la manito va como agarrándose la boquita estas cosas de ese cuento como agarrándose la boquita y la otra está hacia abajo y aquí ya le he puesto feliz navidad y aquí le pueden poner también un listón navideño que tape acá así y su razoncito listo señoras ahí nos quedamos cuídense mucho acá le quería poner una cosita pero no no le he puesto pero bueno le voy a poner un listón para que esto se vaya y le pongo un listón le voy a poner y un adornito acá delante listo señoras porque aquí este le he sacado le he sacado porque este no no me agarra bien listo señoras pero así acá en la cintura le voy a poner un listón con su adornito navideño y también ahí acabó y me falta esta parte acá pero ya está prácticamente acabado así que señoras terminen terminen su proyecto miren terminen terminen su proyecto ustedes ponganle los adornos que quieran si quieren pueden hacerle pelo más grande más largo más chico como ustedes quieran listo señoras gracias hasta luego